Bambolina 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 C favorites www. designers Bambolina 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 Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Y en el occhio piccinella, que me hagan un amor Y en la boca hay una sella, fatta a posto para pasar Y en la boca que se habla, tal cual es la poesía Y en la bella, que si chiara, pecado que no sea mi Y en la boca que se habla, que me hagan un amor Y en un vacío ni en la bella, ven a ser Y en la boca que se habla, que me hagan un amor Y en la bella, que me hagan un amor Y en la bella, que me hagan un amor Y en la bella, que me hagan un amor Y en la bella, que me hagan un amor Eh oh, eh oh, bambolina, eh oh, eh oh, mi salada. ¿Quién te llevará a la luna para comprar un poco de ti? ¿Quién me va a cantar si estrenas para ver? Y te veo todos los días cuando salgo con mi mamá, si una papola para mí, si una regina, y yo soy príncipe de amor, nunca puede ver. Eh oh, eh oh, bambolina, eh oh, eh oh, mi salada. ¿Quién te llevará a la luna para comprar un poco de ti? ¿Quién te llevará a la luna para comprar un poco de ti? Eh oh, eh oh, bambolina, eh oh, eh oh, mi salada. ¿Quién te llevará a la luna para comprar un poco de ti? ¿Quién me va a cantar si estrenas para ver? Eh oh, 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 eh oh. Eh oh, 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 eh oh